Música Conformar una mesa de trabajo integrada por Camacol, Curadurías, el Gremio de los Constructores, Empresa de Servicios Públicos, Representantes de la Ciudadanía y la Administración Municipal fue la propuesta que hizo el alcalde Fernando Muñoz a los habitantes de la Comuna 2. Hoy iniciamos nuestro día con una reunión importante con los constructores y con la comunidad en general, abordando temas precisamente de las intervenciones que estas constructoras están haciendo en la Comuna 2, en el sector de Frailes, diciéndoles precisamente que ellos que van a ser los vecinos, los nuevos vecinos de Frailes, necesitamos que ellos le cuenten a la comunidad, a la gente de Frailes, la dimensión de estos proyectos urbanísticos en el sector. Bueno, nuestro compromiso es acompañar a la alcaldía de Dos Quebradas, al señor alcalde en todo su propósito, de minimizar el impacto social y el impacto ambiental que tenemos en la zona con nuestras construcciones. Básicamente es eso, haremos todo para acompañarlos en esta digna intención que tiene el alcalde de reunirnos a los constructores alrededor de la comunidad. Muy importante, todo por el bien de la comunidad, por un tema social y de responsabilidad, porque hay unas constructoras que están aquí muy metidas en este sector y la idea es poder también hacer una intervención. Era básicamente conocer el plan que ellos tienen para saber cómo nos beneficia o nos afecta como comunidad. Gracias por ver el video.